¡Cucu! ¡Tat! ¿Quién está aquí? ¡Sorpresas divertidas! ¡Hola, hola amiguitos! ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy estamos jugando con mi bebé reborn, Lindea, y su conejito, Orejotash! Sí, toma, toma, no te lo quito. Es tuyo, Lindea. Llevo un buen rato intentando que Lindea duerma y es imposible. Es su hora de la siesta y no sé qué hacer para que se duerma. Le he dado su biberón. Le he cambiado el pañal. Llevo un buen rato. Le he dado su biberón. La baila que se duerma es tan limpio. Escuchemos la piel con la llave. Le he dado su biberón. ¡Le he dado su biberón! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y ahora me tiene aquí jugando eternamente porque no se cansa. ¡Cat! Oh, pero si todavía me falta probar una cosa. Bueno, este es mi último recurso para hacer que Lindea se duerma. Esto es una sillita para el coche o para el paseo para las muñecas bebés. Y esta creo que tiene el tamaño ideal para mi bebé rebón, Lindea, y espero que funcione. La conseguí en Toys Arash. Y lo bueno es que sirve como de hamaca, fijaros, que se mece. Y no sé, a lo mejor así consigo dormirla. Mirad, justo en la etiqueta nos pone que es tres en uno. Y eso quiere decir que podemos utilizarla para llevarla a cualquier sitio, para tenerla sentadita, incluso para darle de comer y para mecerla. Que es lo que me interesa a mí hoy, a ver si así se duerme. ¡Oh, mirad, funciona! ¡Tun, tun! ¡Oh, mirad, la sillita lleva un asa aquí con la forma de los dedos! Es súper chula para poderla llevar a cualquier sitio. El asa se puede girar en cualquier dirección, fijaros. ¡Uy! Da toda la vuelta la silla. Así que podríamos ponerla así, por ejemplo. Y funcionaría como de hamaca, para que estuviera sentadita. Y lleva esta funda que se puede quitar. Y quedaría el plástico solo, pero está bien porque si se ensucia podré lavarla. Y aquí lleva el arnés para atar a nuestras muñecas. Y aquí es donde voy a meter a Lindea, a ver qué le parece. Así voy a asegurarme de que no se cae la bebé. ¡Ups! Veo que le va un poco justa, a la medida. Casi, casi ideal. Pero si mi bebé Rubón fuera un poquito más grande, ya tendría que usar una sillita y unos accesorios de juego. Todos de bebé de verdad. Porque fijaros, ella es muy pequeña y le salen los pies y el arnés le va muy justito. Vamos a ver cómo funciona esta silla con Lindea. A ver si puedo levantarla. ¡Oh, guau! ¡Sí! Fijaros, me la puedo llevar a cualquier sitio. ¡Wow! ¡La muñeca pesa! ¡Ay, mirad! ¡Pero sí está súper contenta! ¡Le encanta esta sillita! Antes de mecerla, quiero probar cómo queda Lindea medio sentadita. Así es lo máximo que puedo porque la muñeca pesa mucho y se tumba, fijaros. ¡No aguanta su peso! ¡Sí, preciosa, sí! ¡Esta es grandota! ¡Esta es muy grandota! Voy a probar si puedo dormirla. Vamos a ver. ¡Ay, pero qué te pasa! ¡Ay, este! ¡El chupete! ¿Qué es esto lo que quieres, cielo? ¿Verdad que sí? ¡Ay, que se me había olvidado el chupete! Ahora, voy a seguir probando de dormirla. ¡Och! ¡Pero bueno! ¿Qué te pasa? Hoy no sé qué le pasa a Lindea, pero hoy me está costando muchísimo que duerma la siesta. ¿Será que tiene hambre otra vez? Es que ya no sé qué probar. ¿Quieres tomar un poco de leche? ¡Anda! ¡Pues sí! ¡Oh, pero bueno! ¡Vuelves a tener hambre! Vale, vale, ya te lo doy. A Lindea le encanta tomarse su leche. Fijaros cómo agarra el biberón con la manita. ¡Uy, amiguitos! ¡Mirad, mirad! ¡Se está fregando los ojos! ¡Esto significa que pronto se dormirá! Toma, Lindea. ¿El chupete? ¡Oh, sí! ¡Uy, mi niña! Y ahora sí voy a mecerla un poquito. A ver si se duerme. ¡Vamos! ¡Oh, amiguitos! ¡Mirad! ¡Lo hemos conseguido! Voy a intentar no hacer mucho ruido. Y ahora voy a taparla un poco con su mantita para que no coja frío y no se me despierte. Bueno, por fin tengo a Lindea durmiendo su siesta. Ahora voy a despedirme de vosotros. Muchas gracias por estar aquí viendo mis vídeos de Bebé Reborn. Si te ha gustado y quieres ver más vídeos con Lindea, el dedito arriba. Y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero y os mando millones de besitos. ¡Adiós, adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!